Hoy vamos a trabajar, hoy es el día número 28 del reto de 45 días, donde nos estamos preguntando cómo tener una vida disciplinada con dominio propio. Y vamos a mirar, esta semana trabajamos lo que son los enemigos de la disciplina y hoy vamos a mirar tres hábitos que lo vamos a abandonar, pero en la medida en que abandonamos también tenemos que reemplazar. Esos tres hábitos son los siguientes, no lo sabes todo. Y eso es una cosa que todos los días me digo, Marimelda, usted todo no se lo sabe. Usted todo no se lo sabe. Segundo hábito, deja de quejarte. Deja de quejarte. Y tercer hábito, y es uno de los que más hacemos nosotras las mujeres, deja de hablar tanto. Pero esos hábitos, para cambiarlos, debemos de tener en cuenta que nosotras debemos de reemplazarlos. Vamos a abandonar el hábito de que no lo sé todo y precisamente el no saberlo todo, el asumir. Porque a veces cuando nosotros, mira, la mente es bien, a ver qué te digo, la mente es como insatisfecha, la mente es como siempre quiere aprender algo nuevo. Y en el mismo momento en que tú le dices que ya todo lo sabes, todo lo tienes, entonces empieza la flojera, empieza la pereza, empieza la apatía y pues yo todo lo sé. Entonces, ¿qué necesidad tiene la mente de hacer algo, de tomar acción en algo, sabiendo que ya lo sabe todo? Entonces, es muy delicado nosotros permitirnos pensar, sentir y actuar como si ya todos nosotros lo supiéramos. Entonces, eso paraliza, porque yo lo sé todo. Voy a leer este libro. Ah, pues yo ya me lo sé todo. ¿Para qué lo voy a leer? Si yo ya lo sé. Y entonces va empezando una apatía en ese cerebro y abandonas la disciplina. Entonces, tú tienes el hábito de decir, lo sé todo, entonces, por favor, abandona ese hábito. Es muy importante que abandones ese hábito. Yo, un ejemplo, si yo quiero tener disciplina para leer un libro, y si yo empiezo a leer el libro, y yo me digo, y tengo una conversación conmigo, y digo, ay, yo eso me lo sé. Ay, pero ¿cuántas veces yo he escuchado los diez mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás al profe como a ti mismo. Ah, ese es el mandamiento número uno. Y el cinco, amarás a tu padre. Ay, yo lo sé todo. ¿Sabes qué haces? Cierras, pones a un lado, y sigues con el enemigo número uno para lograr tus metas y para lograr tus sueños, que es el postergar, el dejar a un lado. Bueno, entonces, es muy importante. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por aquí estamos en vivo. Perfecto. Bienvenida. Gracias. Qué rico que estés aquí. Me encanta. Muy bien. Hola. Qué gusto que estén por acá. Bueno. Entonces, hola, Castrillón Inés y Porfis. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, vamos a tener en cuenta que solo por tu bien debes abandonar estos hábitos. Mujer, fracasas porque no eres constante en la rutina diaria. Por eso es importante que realices pequeñas acciones. Mujeres, miren, esta semana estamos hablando de la semana número cuatro y estuvimos viendo los enemigos de la disciplina. Y estos tres hábitos los debemos de abandonar. No debemos de abandonar nuestras metas. No debemos de abandonar nuestros sueños. No debemos de abandonar esa mujer del futuro que nos imaginamos de 66 años, saludable, llena de energía, con ganas de aprender cosas nuevas, con el tiempo suficiente para viajar. Yo ya estoy aprendiendo, mujeres, yo ya tengo la maleta lista, yo ya arreglo una maleta en 25 minutos. Yo puedo decir, mañana me voy de viaje otra vez. ¿Por qué? Porque aprendí a tener esa disciplina y a crear una mujer del futuro. Yo visualicé a esta mujer que hay hoy hace 10 años. Y esta que hay hoy ya tiene en su mente a esa mujer del futuro que tiene 66 años. Pero esa mujer del futuro nos puede decir que ya lo sabe todo. No lo sabes todo. No lo sabes todo. Y nosotras a veces, las mamás, las abuelas, las bisabuelas y las tatarabuelas, pecamos porque creemos que nosotros todos lo sabemos. Es que yo lo sé todo ya. Usted no sabe nada, mamá. Usted no sabe nada, abuela. Usted no sabe nada, bisabuela. Usted no sabe nada, tatarabuela. ¿Sabe por qué? Porque hay un mundo nuevo, totalmente nuevo y renovado. Y entonces todos los días nos tenemos que actualizar. Todos los días tenemos que buscar. Por eso es importante encontrar un coach. Por eso es importante encontrar un mentor. ¿Por qué? Porque el mentor, el coach, se encarga de tener una información que a ti te va a ahorrar miles de años. Un mentor, ¿qué puede ser? Puede ser un libro. Este libro es un manual de instrucciones. Este libro es un mentor. Este libro es un manual. Este libro es un coach. Cuando tú empiezas a entender, no lo sé todo, voy a leer, porque en la medida en que yo voy leyendo, voy encontrando perlas, voy encontrando información que a mí me sirve tanto. Y puede ser que en un libro, puede ser que solamente haya una frase que yo practique y que lleve a cabo como la regla de los 10, 10, 10. Esa regla, 10, 10, 10, 10, 10, 10, yo la leí, yo la aprendí y la aplico diariamente, como la regla de los 25, 5, 25. Esa regla yo la leí en un libro, que es una regla donde yo necesito enfocarme por 25 minutos para poder hacer una sola cosa. Nosotros las mujeres sufrimos de algo que se llama multitareas. Nosotras somos capaces de manejar, echarnos la viana acá, hablar, regañar a los niños, voltear acá, hacer el desayuno, con la escoba barremos y con la trapeadora trapeamos y hacemos como cinco cosas a la vez. A veces puedes, a veces puedes estar viendo esta clase y puedes estar lavando los platos o puedes estar manejando y puedes estar escuchándome y, pero, no hay enfoque, no hay concentración, no hay un aprendizaje. Y, de la única manera, yo he aprendido, ¿sí? Yo no me lo sé todo, ese hábito lo abandoné. Todos los días yo me levanto a estudiar. ¿Por qué? Porque yo necesito un mentor, porque yo necesito un coach. Para mí, ¿quién es el mentor? Los libros son mentores. Los libros son coach. Y, por esa razón, si tú necesitas entender cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo son, qué, en, a ver, es que hay una, hay un detalle. Nosotros ahora sufrimos de un problema y es que todo está en Google, ¿sí o no? Todo está en Google, usted busca. ¿Qué son neuronas? Neurotransmisores. Entonces, que el cerebro forma los circuitos neuronales de la edad a los siete años. Ay, pero, Marimelita, repite eso y repite y repite. Sí, yo sí repito y repito. Conecta tu mente con el corazón. Para comunicarte de una manera genuina con los demás, es necesario que el cuerpo y la mente trabajen juntos. Al activar y mantener la sinergia corazón-cerebro, previenes el estrés. Dado que el cuerpo y la mente trabajen juntos, es necesario que el cuerpo y la mente trabajen juntos. Dado que es una de las enfermedades más graves de este ciclo. Para lograr una renovación, es necesario comprender que la ciencia determinó que eres energía. Cada vez que piensas, emites una fuerza electromagnética que se conecta con tu corazón. Esto hace que tu corazón, esto hace a tu corazón mil veces superior. Al realizar la conexión mente-corazón, lograrás sentirte en el mejor estado de armonía, fluidez y felicidad. Entonces, yo tengo que conectar la mente con mi corazón. Pero cuando yo estoy en estado de estrés, estos dos están desconectados. Y el estrés es el mayor causante de las enfermedades y de los problemas. Muchas personas se enferman desde estrés. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para enfocarse en una sola cosa por 25 minutos. De esa manera, tú te enfocas, te concentras, te rinde. Mira, hoy mi hijo estaba trabajando y se le perdió lo que estaba haciendo. Casi se muere de la rabia, del estrés. Y me dijo, ma, uy, trabajé hora y media y se me perdió todo. ¿Por qué no grabé? ¿Y yo por qué no grabaste? Y me dice, no sé. Estaba trabajando y me paré, recibí una llamada y no, y no, y no grabé y se me perdió. Y le dio mucha rabia y le dio estrés. Y yo le dije, oh, ma, está acomodada de rabia. Uy, sí, a mí me ha pasado tan bien que yo, uy, me provoca como matar y comer del muerto y me da una rabia. Salió, se fue, como que se fue a respirar porque ya sabe que la respiración es la conexión con Dios. Él se fue, respiró, volvió. Y me dijo, ay, voy a perder el trabajo, ya resulta que a las 11, hasta las 11 tengo tiempo y mire, ya son las 10. Y yo le dije, amor, tenés una hora. Llama a la persona, dile que se te perdió el trabajo y dile que si te puede esperar, que te vas a concentrar. Yo inmediatamente, ¿saben qué hice? Vine, yo siempre tengo música, escucho música cuando estoy haciendo esto. Y yo dije, ni música voy a poner. Calladita se ve más bonita. Le dije, amor, yo no te voy a hablar más. Voy, apago la música. Me quedé callada, muda. Un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada. Otro hábito que debes abandonar, mujer. Deja de hablar tanto. Ya deja de hablar tanto. Actúa, actúa. En una comunidad, aquí en la Escuela Cuántica Mía, nos reunimos, tenemos una comunicación, nos expresamos, nos enfocamos. Mira, aquí estamos enfocadas por 25 minutos, sentadas, haciendo esto. Yo hago el resumen. Yo todos los días me levanto a aprender. Yo todos los días me levanto a tener nuevo conocimiento. Yo todos los días busco de un mentor, sea un libro o sea la Biblia. Porque esta Biblia es un manual de instrucciones y no tiene nada que ver con la religión. Porque yo no sé por qué hay gente que le molesta que uno diga que la Biblia es un manual de instrucciones. Y deja de quejarte. Entonces, ¿qué hago? Aprendas esta frase. No digas nada, no hagas nada. Espera, esto es el escribo. No digas nada. Hay nada. No digas nada. Esta frase se la voy a escribir. No digas nada. No hagas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo. Y al mismo tiempo, tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Vean mujeres. Si ustedes supieran cómo es de importante abandonar estos tres hábitos, ustedes me harían caso. Y en lugar de ponerse en hablar, se pondrían a estudiar todos los talleres que yo hago todos los días. Y si es la primera vez que me estás viendo, vea, ahí hay una lista que dice, reto de 45 días. Cómo tener una vida disciplinada. Y me dedico todos los días. Concentrada, 25 minutos. ¿Cuál es la técnica, Marimelda, que nos vas a enseñar? Mira, te voy a enseñar. Técnica, 25. Esa técnica es 25, 5, 25. ¡Ay! Se me metió. ¡Ay! Me pegué. Es que me puse a 25, 25. Es que yo estoy aquí. Técnica 25. Ya, venga, espere un momentico. ¡Hola, Ana! ¡Tan hermoso, mi Ana linda! ¿Dónde andabas, mi Ana, que no te había visto? No, mentira. Es que por Facebook no había hecho los videos porque estaba en Colombia, estaba en Medellín. Y que me estaba haciendo un tratamiento odontológico. Y ya mis dientes otra vez. Puedo sonreírme porque estaba que no podía ni reírme. Ok. Bueno. Entonces, vamos por pasos. Marimelda. ¿Cuáles son los tres hábitos que debo de abandonar si quiero tener autodisciplina? Primer hábito. No lo sabes todo. Segundo hábito. Deja de quejarte. Tercer hábito. Deja de hablar tanto. ¿Cuánto? Listo. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Ana. ¿Me dices? Si ya lo copiaste. Voy a, voy a esperarte. ¿Me dices? Porque es muy importante. Solo por tu bien. Yo solamente hablo por tu bien. Una mujer. Ah, Marimelda. Y entonces, mientras tanto, mientras que, ¿qué fue lo que estabas diciendo de tu hijo? Entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Ah, sí, sí, sí. Vine. Dije. Calladita se ve más bonita. No digas nada. No hagas nada. Esa frase me la sé hace veinticinco años. Y te la estoy regalando hoy. Porque yo recibo por gracia de Dios. Y doy por la gracia de Dios. Esa frase la aprendí hoy. Recibo por la gracia de Dios. Recibo. Por la gracia de Dios. Y doy. Por la gracia de Dios. Yo soy generosa y doy lo que yo aprendo. Yo soy generosa y doy de lo que yo aprendo y de lo que me ha servido. Y esta frase me la enseñó una psicóloga que tuve hace treinta años. Porque yo, desde que me conozco, sufro. Desde que me conozco, soy una mujer que ha amado demasiado. Así se llamaba el grupo donde yo andaba. Las mujeres que aman demasiado. Las mujeres que sufren demasiado. Las mujeres que tienen tantos problemas. Yo soy una de esas en recuperación. Ya soy una mujer madura, responsable, visionaria, disciplinada, diligente. Hoy, aquí y ahora. Pero yo me estoy trabajando desde hace... Yo creo que tengo cincuenta y seis años. Más o menos me estoy trabajando hace treinta y seis años, mujeres. Entonces, yo recibo por la gracia de Dios y doy por la gracia de Dios. ¿Qué le estoy dando? Yo le estoy dando a usted, mujer, enseñanza. Y todo lo que aprendo, esto lo aprendí esta mañana, pues hoy se lo regalo. Este es mi regalo para ti, mujer. Para que te eduques. Para que puedas ser mejor persona. Para que tus hijos... Tú no lo sabes todo, mujer. Frente a tus hijos, también tenemos que aprender a ser... Nosotras cuando somos mamás, creemos que lo sabemos todo. Y no, los hijos también saben más que nosotros. Yo, Maribel da Cardona, le enseñé a mi papá de ochenta y cuatro años. Antes de morirse, me tocó enseñarle. Y él, le encantaban estas clases. Y yo, aprendo de mi hijo también. Y hoy, para terminarle de hablar de mi hijo, se sentó. Yo le dije, enfóquese. Yo no hago nada, no digas nada, no hagas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Y le regalé esa frase. Esa frase la hacía hace veinticinco años. Te la estoy regalando. Mira mi regalo de Navidad. Adelantado. Adelantado. Te estoy regalando por adelantado. Perlas de sabiduría. Perlas que me han ayudado a mí a no tener problemas con nadie. Me quedé calladita. Me enfoqué. Yo vine a hacer mi resumen. Mi hijo se enfocó. Muchachas, terminó un trabajo que hizo en una hora y media. Hoy lo terminó en veinticinco minutos. Marimelta, ¿y cómo es que funciona la clave? Sí, ya sé. Ya sé que Dios lo puede. Exactamente, Ana. Me encanta. Tan linda. Bueno. Entonces, vamos a... Vamos a... Hola, ¿cómo estás, Blanca Betancur? Hola, ¿cómo estás, Marcela Cardona? Mi prima hermosa. Mira esa sonrisa tan linda que me dejó mi odontóloga bella. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces, vamos a ir por partes. No lo sabes todo, mamá. Tenemos que tener también el hábito de escuchar y de aprender de nuestros hijos. Tenemos que tener el hábito de encontrar un coach y un mentor. De leer libros. A veces uno dice, pero ese libro, la motivación no perdura. Ay, pero eso yo ya lo he escuchado. Amar a Dios sobre todas las cosas, pues eso lo llevo 52 años escuchando. Y amar al prójimo como a ti mismo. Ay, eso ya lo escuché también. Pero usted lo vive. Usted lo practica. Usted lo hizo un estilo de su vida. Usted se levanta todos los días a decirle adiós y hablar con Dios. Usted tiene una conexión directa con Dios. Usted se levanta y le dice, Dios, gracias, gracias por este día tan lindo. Gracias por mi vida. Gracias por todo. Gracias, Dios. Usted le da gracias a Dios. Pero no me dijo, pues, que ya había leído eso hace 56 años. Eso yo ya me lo sé. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo. Como a mí misma. Y usted se cuida. Y usted come saludable. Y usted sí se toma esos ocho vasos de agua. Ay, pero ¿cuáles ocho vasos de agua? Eso yo ya lo sé. Y respire profundo. Eso también ya lo sé. Pero estoy desesperada. Y estoy como una loca. Ay, no, no, no. Estoy tan angustiada. Respire profundo. Eso yo ya lo sé. Usted, ¿por qué no lo practica? Encuentra un coach. Mira, cuando nosotras trabajamos en esta comunidad. Cuando Viviana está aquí. Cuando Ana está aquí. Cuando Inés está acá. Si te saliste de la escuela, vuelve e ingresa. A veces se salen porque a veces mete uno ahí de donde no es. A veces se salen porque les parece aburrido. Y uno dice, ay, la misma historia de todos los días. Reto de 45 días. Sí, yo ya lo sé. Ese momento pecó. En el momento en que usted dice, sí, yo ya lo sé. Sí, yo sé. Sí, yo sé. Se le sube a uno una cosa que se llama la mierda a la cabeza. Y cuando se le sube la mierda a la cabeza, no puede respirar. Algo tan simple. Y me vas a decir, oh, my God. Usted lleva tanto tiempo hablando lo mismo. Sí, yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Pero yo ya no lo sé todo. Porque todos los días estoy aprendiendo. Y cada vez que leo un libro y cada vez que abro esta belleza de perlas, me encuentran unas cosas. Y hay una cosa muy importante, mujeres, que yo quiero que ustedes sepan hoy. Cuando yo me levanto con el hábito de leer, y leo la palabra de Dios que me gusta tanto. Pero usted puede leer una cosa hoy y no entender nada. O entender una cosa. Pero usted puede volver a leer esa cosa a los días o a los años. Y dice, oh, my God. Se me abrió el entendimiento. Porque cuando usted tiene como hábito el que no lo sabe todo, y que usted está en ese renovar el espíritu de la mente. Y cuando usted está en ese proceso de renovar el espíritu de la mente, no nos conformemos con la información de este siglo. Pongámonos a aprender. Usted no está vieja. Usted está añeja. Buena. Ay, muchachas. A mí me da risa. Roxis, Viviana, Ávila, Galindo, escucha. Es algo que te puede ayudar mucho, amiga. Claro, mi amor, mire, cuando uno da, ahí a Ana María, a Ana Quiroga, le estás regalando perlas a otra persona. Yo esto lo aprendo de, digamos, yo leo la Biblia. Y a veces cuando tú lees una frase de la Biblia, te entrega una información y una sabiduría tan hermosa y un entendimiento que yo hace 20 años no lo tenía. Y cada vez que la leo, me encuentro como, oh my God, se me, se me estaparon tantas cosas y cada vez encuentro, denme un segundito, yo entro a mía, que es que está ladrando allá. Tendrán, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Pero tenía aguantando calor esa niña Bueno Entonces Marimelda, Marimelda, Marimelda ¿Qué quiero decirte? Que yo todos los días quiero aprender Que yo todos los días Y eso le da sentido a tu vida Cuando usted piensa Ay, yo ya lo sé todo Qué pereza leer esa Biblia Ay, qué pereza leer ese libro Ay, qué pereza estar en esa clase Ay, qué pereza esa escuela cuántica mía Ay, qué pereza Lo peor que le puede pasar a usted en la vida La apatía Ay, qué pereza un mentor Ay, qué pereza leer Ay, qué cosa hay Le da una cosa Que se apodera de usted Y usted no logra nada Y cada día se pierde más Y se pierde más Y eso se llama un hábito crónico Y eso se llama un secuestro emocional Que fue lo que hablamos ayer Y eso se llama que usted se perdió en el abismo del infierno Y eso se llama Que no tiene entendimiento Y eso se llama que usted no tiene actitud Y eso se llama que no hay revelaciones Es porque las revelaciones Mujeres Se dan En la misma palabra Que usted leyó Hace cinco días Vea Es más, la invito a lo siguiente Ana Quiroga Yo no sé si Ana Está haciendo el resumen De cada día Del reto de 45 días Esto a mí me suena a música Vea Ah, que rico Mira Este mismo libro Que estoy escribiendo Todos los días Escribo una página Todos los días Sagrado Escribo una página Pero esta página Si yo vuelvo y me devuelvo Al día número uno Me da otra información Diferente Porque el Espíritu Santo de Dios Que ya vive en mí Que ya Yo dije Señor Quiero nacer de nuevo Quiero renovar mi mente Quiero Quiero ser una Una nueva criatura Quiero ser una nueva mujer No importa la edad No estoy hablando de edad Usted puede ser una buena mujer Una nueva mujer De 80 años Y usted puede ser una nueva mujer De 30 años Como tiene Ana Yo creo que Ana Tiene 30 años Entonces No importa Voy a volver a leer esto Eso yo ya lo sé Ese es el día número uno Pero déjame pues Que yo te estoy diciendo Que abandonese ese hábito Vuelvaselo a leer La invito A que usted se vuelva Y se lea El día número uno Si usted no se lo ha leído Perdón Si usted no lo ha escrito La invito A que se vea El día número uno Del reto de 45 días De una vida disciplinada Con dominio propio Y la invito A que usted se ponga a hacer Un cuaderno Con cada día Todo esto es información 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 Que voy Aprendiendo Y que luego La experimento La vivo La aplico En mi vida Como No digas nada No hagas nada Que un silencio mudo Sea tu escudo Y al mismo tiempo Tu perfecta espada Nada Nada Me quedé calladita No dije nada Me concentré En lo mío Dejé a mi hijo Tranquilo Y a los 25 minutos Exactos Terminó Un trabajo Que había perdido Y que había Se había demorado Hora y media Y lo hizo Antes de las 11 del día Donde cerraban En la oficina De él El recibo De la información Golíamos Y sabe que me dijo Mami Me voy a ir Para Para el gimnasio Y yo Eso mijo Ese es mi hijo Ese es mi hijo Se fue para el gimnasio A las 11 de la mañana Son las 11 y 54 No ha venido del gimnasio Y yo lo miré Y yo le dije Amor Vea Cosas tan importantes Como ir al gimnasio Todos los días Todos los días No puede abandonarlo Hasta el resto De su vida Porque eso es bueno Para su salud Y me miró Y yo le dije Tiene ganas Como de hacer otra cosa Porque yo ya leo Hasta la mirada Yo ya leo Hasta la mirada Y me dice Si mami Ya me conoces Y yo no Para adelante Es para adelante Para el gimnasio Se va Para el gimnasio Se va Porque yo ya fui Por la mañana A las 7 de la mañana Yo ya hice Mi caminada De dos millas Con mía Y corrimos Y todo Listo Voy a leer El día número 1 Del reto De 45 días Una vida disciplinada Con dominio propios Crea hábitos Que te lleven A ser La mujer Del futuro Exitosa Una mujer Diligente Es aquella Que hace Lo que tiene Que hacer Yo soy una mujer Diligente Yo soy Una mujer Diligente ¿Por qué? Porque yo Hago Lo que tengo Que hacer Me tocó Ir a Medellín Porque los dientes Tengo problemas Con los dientes Pues me voy Para Medellín Compro un tiquete Agarro un avión Hice lo que tenía Hice lo que tenía que hacer Y volvió Mi sonrisa Una paciente Feliz Si o no Y en Medellín Hice lo que tenía Que hacer El reto No se paró Excepto días Que tenía Que estar En odontología No fui Sino a hacer Lo que tenía Que hacer Que soy yo Una mujer Diligente Yo Póngase ahí Esa frase Por favor Se la regalo Yo soy Una Mujer Diligente Yo soy Una mujer Diligente Una mujer Diligente Una Mujer Diligente Es Aquella Que hace Lo que Tiene Que Hacer Esto fue lo primero Que aprendí En el día Número uno Del reto De 45 días Mira que tan Importante Hoy elijo Creer en mi Historia Viviana Dele valor A su historia Viviana Su historia Yo no la he Vivido Ana Dele valor A su historia Ana Yo Su historia No la he No la he Vivido Cada una De ustedes Mujeres Marcela Inés Denle valor A su historia Yo no he Vivido la historia De ustedes Yo le doy valor A mi historia Hoy elijo Creer en mi historia Mi historia Tiene valor Entonces Tengo que Experimentar Toda esta Información Que fue el primer Día Lo experimento Lo vivo Y adquiero Un conocimiento Y luego Ese conocimiento Se convierte En sabiduría Entonces Es muy Importante Que nosotras Valoremos La historia De cada una Porque a veces Uno se pone A compararse Con los demás Bueno yo no me puedo Comparar ni con Jailo Ni con Shakira Que es colombiana Ni con la otra Que tiene los senos Tan grandes Como es que se llama Hay una colombiana Que tiene Se me olvidó No me acuerdo Ni con Karol G Que también es Colombiana Ni con la madre Teresa de Calcuta Yo no me puedo Comparar con nadie Yo y el hijo Creer en mi historia Si yo tengo El hábito De decir Ay eso Yo ya lo sé Yo no me devuelvo A la página Número uno De este libro Y se me había olvidado Que yo soy Una mujer Diligente Una mujer Diligente Es aquella Que hace Lo que tiene Que hacer Le tocó Comprar un tiquete Irse para Colombia Para Colombia Y arreglarse los dientes Pues le tocó Ah pero es que No me diga nada Tengo que hacer Lo que tengo que hacer Porque de eso Depende mi futuro Y tiene valor Yo lo creo En el hombre Poderoso De Cristo Jesús Yo también Lo creo Y yo amo Amo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque creo Porque puedo Creo porque puedo Y creo porque puedo Y todas las cosas Que se me trabó En la lengua Entonces bueno Mujeres Miren El devolverme Al primer día La información Que nos acaba De dar Entonces Vamos a cerrar Cuando Comienzas A darte cuenta De la importancia De la Autodisciplina Además De Abandonar Los malos Hábitos Debes Comenzar A crear Y desarrollar Nuevos hábitos ¿Por qué? Porque la mente Odia El vacío Yo soy Una mujer Diligente Exactamente Viviana Entonces Nosotros Vamos a abandonar Tres hábitos ¿Cuáles son Los tres hábitos Que vamos a abandonar? Yo no me los sé De memoria Para eso Voy a mi libro Para eso Voy a mi libro Veanlo acá Aquí está ¿Y cuáles son Los tres hábitos María Imelda Que tengo que abandonar? Mira El primero No lo sé Todo El segundo Deja de quejarte Y el tercero Deja de hablar Tanto En la única hora Que yo hablo Es esta Yo soy una mujer Frustrada En el día a día No hablo nada ¿Ustedes se creen? ¿No? En serio Yo a mi hijo No le hablo ¿Saben por qué? No es porque Él no me quiera hablar Él trabaja aquí en la casa Él trabaja desde casa Y si yo le estoy hablando Lo desconcentro Porque el hombre No es multitasking El hombre es Enfoque total Y si yo le hablo Y si yo le hablo Lo desconcentro Y no dejo Que le rinda Entonces yo aplico No digas nada No hagas nada Que un silencio Mudo sea tu escudo Y al mismo tiempo Tu perfecta espada Nada 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 Escribase esa frase Y póngala bien grande Y después cuando yo tenga Cien años Usted va a decir Esa frase Me la enseñó María Imelda Cardona López Y yo les estoy dando Esa frase Que la aprendí De una psicóloga Muy querida Que estuve Que ya también se murió Y de Patricia Mi psicóloga De cabecera Cuando la tenía Y yo tenía 20 años Que yo tenía Tantos problemas emocionales Y esa frase La he usado En mi familia En mi hogar Y me ha funcionado Yo solamente hablo Cuando veo Que es necesario Aquí Hablo Porque es mi espacio Para desahogarme Ay tan Tan linda yo Cierto Encontré Donde desahogarme Gracias Mi Viviana hermosa Perfecto Entonces Primer hábito Que debes abandonar No lo sabes todo Segundo hábito Deja de quejarte Tercer hábito Deja de hablar Tanto Mujeres Nosotras Cansamos A los esposos Nosotros Cansamos A los hijos Nosotros Cansamos A todo el mundo Que está al lado De nosotros Porque hablamos Como unas cotorras Para Inelda Entonces cállese ya No porque este Es mi único espacio Y cuando no les gusta Se salen Y ya No me ven Pero este Es mi único espacio Porque yo estudié Yo aprendí Y yo te estoy dando Unas perlas De sabiduría Que yo he aprendido Y que yo todos los días Estoy renovando El espíritu De mi mente Renovados En el espíritu De la mente No os conforméis Con la información De este ciclo Y el espíritu Santo Te hará Revelaciones Que Antes No las habías Entendido Y uno dice Wow Como que se me quitó Un velo Como que aprendí Fracasas Porque no eres Constante En la rutina Diaria Por eso Es importante Que realices Acciones Pequeñas Acuérdese De la meta Acuérdese De no quejarse Acuérdese En lugar de quejarte Haz un plan Como el que hicimos Viviana ¿Se acuerda? Viviana fue Y se vio En los 10 años Viviana se vio Viajando por el mundo Con una maleta Negra Comprando Tiquetes De la noche A la mañana Con todo Organizado Que no Que organizó Una maleta En 25 minutos Con dinero En el banco Para comprar Los tiquetes Y se fue Y viajó No El marido No se le fue De la casa El hijo No le No le No daño La casa La perra No se murió Y la vida Continuó Y dejó Por la La familia Por 6 días Y el marido No se consiguió Otra Y el hijo No se le perdió En el vicio Y la perra No se murió Y la casa Continuó Y la casa Siguió corriendo Sin ella Que maravilla Y resulta Y resulta Que no le Tuvo Que pedir Al marido El dinero Para comprar El tiquete Porque ella Lo tenía Ahorrado Ay no me digas No lo sabes Todo No hables Mucho Y deja De quejarte Y resulta Que ella Se vio En los próximos 10 años Y se vio Que tenía Dinero Ahorrado Para comprar Un tiquete Cuando ella Se quisiera Ir a pasear Y que simplemente Comunicó Habló Compartió Le pidió Al Espíritu Santo Y le dijo Al marido Amor mío Te comunico Que me voy De viaje ¿Tú qué piensas? Y el marido Le dijo Estoy de acuerdo Él no tuvo Que sacar Dinero De su bolsa Ella lo sacó Y le dijo Al hijo Hijo mío Me voy De vacaciones ¿Tú qué piensas? No De vacaciones No Se me cayó Un diente Tengo problemas En la encía ¿Qué hago? Necesito dinero No Ella no pidió Dinero Ella tenía Dinero Y el hijo Le contestó Ah ma Pues si usted Tiene el dinero Y los tiquetes Ya los consiguió Pues váyase Y le preguntó Al Espíritu Santo De Dios Dios Necesito arreglarme Mi dentadura Y Dios le dijo Ok Váyase Todo le va a salir Perfecto Esa mujer Es la mujer Del futuro Con dinero En la cuenta Arregla maleta En 25 minutos Deja al esposo Deja al hijo Y deja al perro Y ninguno De los tres Se le pierden Regresa Y todo está En santa paz Del Señor Y es una mujer Feliz Bendecida Y agradecida Con Dios Esa es la mujer Del futuro Que yo quiero Saludable Y llena de energía Esa es la mujer Del futuro Entonces Deja de quejarte Y en lugar De eso Se hace un plan Como te quieres Ver en los En los próximos Diez años Y luego De que Lo realices Vas y haces Tareas diarias ¿Cuánto quieres Ahorrar diariamente? Siete dólares Diarios Pues Diariamente Ahí llegó Miren Venga Vea Miren Vea Vení yo te presento Vea pues yo Chicaneo a mi hijo Vea Ya hizo ejercicio Ya Ay Ay amor mío Te amo Te amo Te amo mucho Ay que belleza Si venías Es mi hijo Tan lindo Yo sigo muy orgullosa De ese hombre Entonces Ya fue Hizo ejercicio Hizo lo que tenía Que hacer Ay tan lindo Dios me lo bendiga Dios Dios me ilumine Con este hijo Tan maravilloso Me dan ganas de llorar Que hermosura Cierto Tan lindo Yo lo amo Y que rico De verdad mujeres Los frutos se reciben De verdad mujeres Un hombre Ayer le Le hice tres cualidades A mi hijo Un hombre Respetuoso Un hombre Responsable Y un hombre Diligente Él hace lo que tiene que hacer ¿Cómo lo aprendió? Pues porque Diría yo De tanto que yo Hago Y hago Y hago Y hago Lo aprendió Por el ejemplo Mujer Tú eres el ejemplo De tu familia Mujer Tú eres la que abre La brecha A tus generaciones Mis nietos Ellos no han nacido Y yo ya me los imagino Todos lindos Todos juiciosos Y les voy a hacer Ellos no han nacido Y yo ya les estoy Les voy a enseñar A que no tengan Gratificación inmediata A que tengan Dominio propio A que tengan disciplina Ya me los imagino Unos hijos de Dios Disciplinados Porque Dios Solo educa A sus hijos Dios Solo educa A sus hijos Yo solo educo A mis hijos Yo solo educo A las personas Que yo amo Que yo quiero Porque al que no me importa Pues yo Yo no sé O sea No lo conozco Pero Dios educa A sus hijos Y mis nietos No han nacido Ya me los imagino Enseñándoles Que esto debe mantenerse acá Me los imagino Que aquí hay dinero Y este dinero Permanece acá Aquí no se pierde Un peso Miren Aquí no se pierde Un peso Aquí No se pierde Un peso Hay familias Donde uno deja Dinero En la En la mesa Y se pierde Aquí no se ha perdido Un peso Y yo me fui Ocho días Y volví Aquí está Tampoco me los he gastado Porque esto lo necesito Porque es una Una técnica Que estoy usando Que después les cuento Entonces Entonces Ana Eso hay que practicarlo Con tus hijos Ana Tú tienes dos hijos Están pequeños Visualiza A tus hijos Dentro de diez años Yo sé que hay uno Que tiene once años Me parece Y entonces Tú visualizas A tus niños De veintiún años A tu niña De veintidós años Y vas a ver Cómo cambian Tus acciones diarias En el mismo momento En que empiezas A ver el futuro Mujeres De verdad De verdad Esto es maravilloso Entonces Debes de abandonar Estos hábitos Por tu bien Comprométete Ana Comprométete Con tus hijos Tienen once años Tienen diez años Pero visualiza Tu hijo De veinte años Cómo lo quieres ver Dentro de diez años Cómo quieres ver A tus hijos Yo he trabajado Con mi hijo Desde antes De que él naciera Y ahora He trabajado Con él Y hoy Le estoy trabajando Cómo se quiere ver Él De treinta y seis años Porque si deja De hacer ejercicio En treinta y seis años Va a ser un gordo Marrano Feo Es el futuro Que le espera Si él no lee Y él no estudia Y él no se educa Va a ser un bruto Gordo Gordo Marrano Enfermo Bruto No Imagínese No No Entonces Debemos de comprometernos Debemos de cumplir Cúmplelo Cúmplelo Si dijiste Que ibas a ahorrar Siete horas Siete dólares diarios Pues vas a trabajar Y vas a hacer Lo que tienes que hacer Para ahorrar Esos siete dólares diarios Si dijiste Que los ibas a guardar Y que no te los ibas a gastar Así Haya un problema Muy grande En el hogar Pues usted no se los gasta Porque usted los tiene Para un destino específico Cumplo Mis reglas Y Tómate La vida En serio Mujer Tómate la vida En serio Porque de ti Dependen Muchas generaciones Dependen Todas las siguientes Generaciones Que vienen Detrás De mí Y yo ya ahora Soy la nueva Líder De esta Generación Porque ya papá Y mamá Ya no están Y yo no puedo estar Quejándome Que se me murió Mi papá Y mi mamá Que yo soy huérfana Que yo no tengo papá Que yo soy muy triste Que se me murió Ay que desde que hace Que se murió Mi papá Y mi mamá La vida A mí ya no me funciona Ay no Deje de quejarse Deje de hablar Tanto Marimelta Bueno hasta luego Que estén muy bien Chao 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 mi Ana hermosa Chao mi Viviana linda Te amo Bueno mujeres hermosas Las quiero Demasiado Me encanta Verlas aquí I love you so much Chao Chao Que no hable tanto No hable tanto Ya me quedo callada El reláhamiento Estaba La fortaleza M Bere Habana Buena La fortaleza Lasra La fortaleza Buenas